Únete, dale me gusta y comparte. El pez león, también conocido como pez escorpión, suele habitar en el océano hídrico y el pacífico. Es un pez que suele alimentarse durante la noche, por lo que es donde más notaremos su presencia y donde debemos tener más cuidado si nos encontramos con este pez. Este tipo de pez, puede producir un dolor punzante, y a veces incluso puede dañar de gravedad. ¿Y cómo puede producir este tipo de daños? Cuando este pez se siente amenazado, extiende sus aletas venenosas, y pueden atacar con sus espinas dorsales. Pez piedra Este pez habita en aguas tropicales del océano hídrico y pacífico. Este pez, es grueso y cuenta con una boca grande, y piel rosa como si fuese una piedra, por lo que su camuflaje es casi imperceptible. Si lo pisas, podrás notar sus aletas afiladas. Son tan fuertes que puede incluso penetrar algún calzado, por lo que su picadura es bastante dolorosa. Uno de los peces más letales en el mar. Pez globo Este pez, es uno de los más conocidos debido a su curiosa forma de defenderse que cuando se siente amenazado infla, su cuerpo. Por eso, se denomina de esta forma, pez globo. Hay biólogos que dicen que este pez ha desarrollado esta forma de defensa debido a que es un pez que tiene una forma de nadar muy lenta. Este pez, se encuentra en regiones cálidas, y suele crecer sobre unos 90 centímetros. Existen más de 120 especies de pez globo, y la mayoría viven en zonas tropicales o subtropicales. El pez globo consta de una toxina venenosa en su interior que puede causar la muerte. Puede paralizar los músculos, provocando la asfixia. En Japón, está considerado un manjar. Pez araña, es un pez de lo más peligroso ya que, si lo pisas, puede producir un fuerte dolor muscular, y una leve inflamación en la zona afectada. Este pez, es también conocido con el nombre de pez escorpión, escarapote, faneca. Y su origen, procede de mares fíos como el Mediterráneo, Cantábrico y Océano Atlántico. Lo que hace este pez, es soltar un pequeño veneno que debe ser extraído y debemos aplicar o bien vinagre, o calor durante unos 30 minutos para destruir esta toxina. El pez araña, es de color verdoso, y con algunas manchas un poco más oscuras, y suelen vivir semi enterrados en zonas poco profundas. Pez raya. Este tipo de pez, es fácilmente reconocible. La raya, es un pez cartilaraginoso, tiene una larga cola con un aguijón con el cual puede inocular veneno a sus presas. Suele habitar en los fondos arenosos, si este pez nos pica, podemos sufrir una fuerte hinchazón acompañado incluso de vómitos y calambres. Únete. Dale me gusta, y comparte.